Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas At the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I want to wish you a merry friend I want to wish you a merry friend A little bottle of my car Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas I want to wish you a merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a merry Christmas I want to wish